Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o rock general en un teléfono marca Samsung El modelo es el J2 Pure Este teléfono es americano compañía Cricut está bloqueado por un pino Entonces para quitárselo vamos a hacer un hard reset Vamos a presionar el botón de subir volumen con teléfono 100% apagado oprimos el botón de subir volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Listo, aquí ya podemos soltar los botones Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido Listo gente Si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal y recuerden que este método lo pueden emplear para restaurar su teléfono o quitar patrón de bloqueo o pin de bloqueo Bueno gente, si les fue de utilidad les invito a suscribirse Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!